Bienvenidos a ND Noticias. Hoy comenzamos con fama porque Marlene Barberena ya se encuentra en Managua. La Miss Nicaragua publicó en las redes sociales su llegada al país tras participar en Miss Universo. La hija de Joan Rivers demandó a la clínica que atendió a su madre. Melissa Rivers interpuso una demanda por negligencia contra la clínica Yorkville y el médico que le realizó la operación ambulatoria a la comediante. En nacionales, en los primeros 25 días de enero se han registrado 30 casos de dengue. El Ministerio de Salud brindó un informe e indicó que se mantiene vigilante y ejecuta acciones pertinentes para evitar el incremento de las epidemias. En internacionales, la tormenta que azotó Nueva York fue menos destructora de lo previsto. Las autoridades levantaron la restricción a la circulación de vehículos. En deportes, los indios del BOE recibieron camisetas de color celeste y no del azul característico de los equipos nacionales. Un directivo explicó que la empresa que confeccionó los uniformes se equivocó de color. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.